¡Bienvenidos a su canal CatPanBuy! Hoy visitaremos bodegarrera Iztapalapa cerca del metro Tlalilco. Vean la chulada de platos que me vine a encontrar, ahorita se los muestro a detalle. En la descripción lo menciona como plato arcoiris, plato plano, cualquiera de las tres variedades que les haya gustado, plato plano, hondo o el vaso, cuesta $19.90. ¡Vámonos a buscar rebajas! Miren, estos están ya en su segunda rebaja, $7502, creo que están a muy buen precio. Y no veo a ningún otro que esté en rebaja, para hacer paletas de allá abajo están en $20. Estos contenedores o organizadores están en $29.90. Estas canastitas, $15 pesos, son pequeñas. Aquí les dejo las imágenes de los juguetes que están en segunda y primera rebaja, aún no caen en la tercera rebaja. Si les gustara algo y no alcanzaron a ver el precio, déjenmelo en los comentarios y yo con muchísimo gusto les contesto. ¡Suscríbete al canal! Paguetis son muy buenos para ponerlos en las botas y que no se les deformen. Los pueden dividir en tres, cuatro, dependiendo del largo de la bota. Bueno, pues hay muchas vajillas que están con bodegazo, que no son tan atractivos los precios, pero pues algunos podrían. Les digo que desconfío un poco de esto porque la página es un lío y no se los he podido verificar, entonces realmente no sé si vale la pena o no. Estas tazas, tengo un grave problema, chulas tazas, me encantaron. Las de helado no tanto, pero estas me fascinaron, $74 pesos. Preciosísimos vasos de foco que hay en amarillo, rojo, rosa, morado, azul, $49.90. Los cascos que no los había visto, este está en $49.90, están muy bonitos, me gusta el detalle de la tapa blanca y hay otro más pequeño que está en $39.90. ¡Gracias! El video de Bodega Horrera Los Ángeles y Tapalapa no alcanzaron a ver estos accesorios para cocina, pues aquí se los muestro un poco más a detalle. Estos bodegazos no me suenan como muy buena oferta, pero bueno, aquí se los muestro. De $999 a $749 hoy express de 8 litros. Intenté verificarlo en la página de Walmart porque en Bodega Horrera pues nada más no jala. Y no aparece el precio, solamente aparece agotado. Muestro una gran variedad de accesorios con mangos de colores, rosa, morado, menta, la verdad es que están muy bellos. Aquí vemos hay volteadores, exprimidor, vemos el exprimidor en color menta, aquí vemos destapador en color rosa, también hay cuchillo en color menta. Para la pizza, coladeras, mili rayadores, esto es el dispensador. Miren, y este es el que el otro día les platicaba que es el juego completo. Saben que todo lo de primavera que es el frasco en color azul y también hay en amarillo, $25.02. Y a esta rebaja yo le llamaría la oferta del día porque son harina para hot cakes de medio kilo o de 500 gramos en $11.02. Su precio regular es de $23.90, la verdad es que vale muchísimo la pena. Corran a su bodega ahorrera y recuerden que regularmente no ponen el precio de rebaja. Aquí como pueden observar tiene el de $25 pesos, el que está en rebaja es el de medio kilo. Estas galletas y dije, ay que ricas se ven y se ven muy baratas, pero ya saben que me da por checar todo. Las verifique y resulta que en Walmart están más baratas a $10 pesos y a la mejor chance ya estén en rebaja. Hay que echarle un ojo en Walmart. Les dejo unas rebajas poquitas de juguetería. Les dejo una vista general del área de zapaterías para niñas porque la verdad me llamó mucho la atención. Había muchos rosas, morados, verdes, son los colores que me gustan. Les voy a aclarar que lo que está en rebaja es el short azul con naranja que ven ahí. Es traje de baño, $80.03 y aquí vemos los tenis para caballero, que son tallas grandes las que yo vi, en $60.02 de $137. También encontré estas panty medias para embarazadas en $60.03. Igual que estas panty medias fantasía, $60.03, primer rebaja. Pues ya saben que en estos racks de ropa hay una gran variedad de rebajas de playeras, camisas, shorts. Este por ejemplo es un short y también hay bermudas que ya están en su segunda rebaja, $90.02. Cabe aclarar que hay de todas las tallas, chica, mediana, grande y extra grande. Con estas rebajas me voy despidiendo. Muchísimas gracias por ver mis videos. Bendiciones a todos y a todas. Les deseo muchísima salud y felices compras. Por cierto, estuvimos en Bodega Borrera y Tapalapa, cerca del metro Atlalilco. La visita la hice el día de ayer, domingo 27 de junio. La visita la hice el día de ayer.